Ya, saludos al público y al pueblo de Guinea Ecuatorial en general. Como sabrán, mi nombre es Ronnie Blaski, artista. Hacerles poner en conocimiento que próximamente voy a publicar mi nuevo tema, el cual tiene como título 200 años de esclavitud, que hace referencia a lo que es el 12 de octubre, un día especial para nuestro país. Ya sabrán todo lo que simboliza el 12 de octubre, puedo concretizarles que es de lo que va la canción. Dicha canción la pondré a disposición de todos, es decir, se va a publicar el mismo día 12 de octubre. En fin, agradecerles a todo ese público y a los que me apoyan. Chao. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. ¡Suscríbete al público y a los que me apoyan. E ae, e ae, y ni era cosu E ae, e ae, e ae, y ni era cosu